De regreso, ya tengo avanzado un poquito, como les digo, se me cortó el en vivo y utilicé para la ceja esta paletita que es de Brown Bar, de esta paleta me dice la ceja y estamos haciendo, por primera vez utilizando esta paleta de Bottle London y ya los tenía un poquito avanzado, pero pues ahí vamos a seguir. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales que son por ahí con las otras plataformas que son YouTube, me pueden encontrar como DannyMik85, igual como aquí en Twitch y también ahí por Instagram me pueden encontrar como Danely Aceitores. Ah, el primer tono que utilicé fue este, ok, y ahorita estoy utilizando para la web externa este tono cafecito, para la web externa. Y estamos probando esta paleta nueva que no la había utilizado, ya tengo bastante tiempo con ella pero realmente no la había utilizado, que a veces tienes otras paletas y pues no les tomas el deciso después y no la había probado y pues esta hoy fue el día que decidí probarla, así que vamos a ver qué tal. El primer tono que utilicé este, como verde, agua, no es tan polvoso, este café si es un poquito, pero no, nada que moleste y pimenta bastante bien, así que muy bien y muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado, se los agradezco mucho que se tomen en ese tiempo para estar apoyando. Ok. Ah, ahí va agarrando forma ya el maquillaje. Ah, esperemos que les guste. Vamos a darle aquí para que se define, ok. Poco a poco, para, me gusta hacer los dos al mismo tiempo porque si veo que me le falta uno, si uno está un poquito más oscuro, lo vamos a ir acomodando, ok. Poco a poco. Y esta paleta, les digo que cuando yo la vi, se me afiguró mucho a un producto que se come, que es un dulce, que se llama cajeta. ¿Por qué es de madera? No sé. ¿Qué se les vendría a la mente cuando ven este empaque? Está bastante particular, no muy común. Es un dulce. Se me hizo bastante parecido a eso. Voy a darle otra pasadita con el primer tono que tomamos. Gracias, bienvenidos. Ahí está. Ahora voy a cortar cuenca con este corrector de la marca ELF. Ok. Me lo voy a poner aquí en la mano. Voy a poner por este lado. Voy a utilizar esta de la marca Wet n' Well. Esta brocha pequeñita. Ok. Gracias. Se les agradece que estén aquí, que se tomen su tiempo. Y a cada uno de los que comentan mis videos, muchísimas gracias por tomarse ese tiempo y dejarme esos comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Hago esto para que se pegue el corrector, ok. Este, se pegue en el párpado. Ya ves donde queda tu pliegue del ojo. Y así más o menos ves donde queda tu, tu cuenca. Ok. Voy a limpiar el corrector porque si no vamos a hacer una echadera. Ok. Voy a utilizar ahora la brocha con el tono cafecito, este que habíamos tomado. Y darle al over externa para que se, no se quede lo del corrector. Al igual del otro lado. Ahí va. Ahí va. Vamos a darle una difuminadita. Que ya tu veas como veas el gusto de la difuminadita que tú le quieras, ok. Ok. Y ojalá les guste los videos que por ahí, los maquillajes que por ahí recreamos. Poco a poco ya se va haciendo forma de los maquillajes. Porque la verdad cuando vas empezando se ve como que todo un desorden. Pero ya junto los, los, la sombra ya va agarrando poco a poco, pues forma, ok. Así que no sé. Asusten si no va a quedar así. Ya con la base y todo acomodado ya queda bastante bien. Ok. Ahora voy a utilizar esta otra brocha que es similar a la que utilicé para el corrector. Este es de la marca Almar Cosmetics. Y es esta. Y vamos a estar utilizando este tono que en particular me ha estado llamando bastante la atención. que se llama Star. En español sería estrella. Vamos a estar poniendo en la parte del medio. Voy a estar utilizando mi dedo para ver si es mejor la pigmentación. Wow, sí, es bastante mejor. Con la yema de tus dedos. Ok. Es un como un tono como amarillo, verde. No lo sé cómo explicarlo. Pero es muy bonito. Pero es muy bonito. Está muy bonito. De este color no había tenido ninguna paleta. Así que se ve bastante bonito. Hmm. Ahora voy a darle otra pasadita con la brocha para que se ve un poquito más. El corte. Ahí va. Para que se pegue mejor voy a utilizar el fijador de spray de la marca MAC. Darle una mojadita. Perdón, la brocha. Y ahora vamos a utilizar este color que se llama Diva. Este. Lo vamos a estar utilizando aquí pegado al lagrimal. Se ve súper bien. Hola, New Power. Hello. Welcome. Súper bien. Gracias. Ahí vamos. Vamos. Hacer lo mismo del otro lado. Es bastante la diferencia cuando mojas la brocha. Agarra bastante la pimentación. Ahí está. Voy a agarrar otra vez este mismo tono que se llama Stark. Un buen trabajo. Gracias. Gracias por estar aquí. Ahí está. Ups. Me equivoqué en un. De tono. Se ve bien limpiarita. Ok. Voy a tomar el mismo tono. Star. Y lo vamos a poner aquí en esta parte para que no se vea donde empieza y donde termina. para darle como que una unida y no se vea tan. Y no se vea tan. Ahí está. Ok. Ahora vamos a volver con el tono este de cafecito. Para que se dé una buena unida con el otro tono. No se vea tan. Ok. Se vea como más difuminado. Ok. Se vea como más difuminado. Me está gustando como se ve. Se ve bastante bien. Ok. Ahora sí vamos a utilizar la toallita desmaquillante. Voy a utilizarla para quitar. Si se me ha caído un poquito. Sombras. Ok. Igual del otro lado. Y ahí está. Miren. Ok. Vamos ahora con el primer. Voy a utilizar este de la marca Touch and Soul. Para. Ponerme el primer para la cara. Ok. Este primer es un poquito como luminoso. Este. Para la piel grasa hay veces de. Que. No está muy buen. Recomendada. Porque pues más. Te va a ver más luminoso. Si no te gusta. Pero en este caso. Pues. Voy a utilizar una base. Que es bastante. Que es bastante. Mate. Y pues voy a utilizar este primer. Ok. Ok. Ahí está. Ahí está. Golden Richard. Así es. Gracias Golden Richard. Ahí está. Ok. Voy a limpiarme las manos. Porque si no va a estar todo resbaloso. Mis manos. Ok. De. De. Este base. Voy a utilizar esta. De la marca. Ah. De L'Oreal. Es. Ah. Mate. Super mate. La L'Oreal. Infallibly. Que esta es en el tono. Donde está el tono. Oh. Aquí está. 104 Golden Beige. Creo que sí. Sí. Vamos a utilizar esta. Ya tengo bastante tiempo que no la he utilizado. Vamos a utilizar esta. La voy a poner directamente en la esponja. Voy a utilizar esta esponja. Ok. La vamos a poner aquí. Por si en caso que necesitemos un poquito más. Ok. Esta base es super mate. Ok. Nos ayuda bastante con el. Mmm. Si tienes la piel. Ah. Grasa. Te ayuda bastante. Que es una de mis favoritas. Esta base. Para el tiempo del verano. Es super buena esta. Base. Y más si tienes la piel. Ah. Grasa. Te queda super mate. Bien bonito. Pero en este caso. No sé cómo me vaya a quedar. Porque yo utilicé un primer. color. Que es bastante. Ah. Ah. Como les diré. Que te da como luminosidad en la piel. Como más natural. Así que vamos a ver qué tal sale esta combinación. Ajaja. Voy a. Voy a. Estoy viendo acá del espejo directamente. Para agarrarme un poquito el pelo. Dejarlo tan. Marcado. Con el. Traigo el corrector. bastante blanco y limpiarle un poquito aquí esta parte del corrector ya se ve forma, miren ok y tiene buena cobertura también esta base de maquillaje eso si les digo vamos a poner un poquitito más para tapar un poquito mis imperfecciones que a alguien le gusta andarse picando las espinillas que tengo por ahí y eso no se debe de hacer pero bueno, ese es otro tema así que me voy a poner un poquito en el cuello para que no se vea tan la diferencia se ve bastante jugosita la piel no se ve tan mate pero es por el prima ok pero se ve natural ya con el con el este polvo ya se va a ver más mate ok así que voy a darle una pasadita aquí con este tono que habíamos utilizado primero ahora voy a utilizar el corrector y para eso voy a utilizar este de la marca Urban Decay es en el tono la Medium Light solamente un poquito aquí en la frente las ojeras para taparlas un poquito ok ahí está solamente un poquitito ok es importante ver para arriba para que no se te haga como los pliegues de las de las de los ojos algo al otro lado muy bien vamos con lo siguiente ahora vamos a utilizar el polvo translúcido este es de la marca Chrome Pro es en el tono banana ok wow se salió bastante el producto voy a utilizar esta esponja de esta es de seca se llama Real Tanix creo que si se llama la marca tiene una R y una T esto lo voy a conseguir en Walmart y lo voy a utilizar para poner el polvo con esto te va a quedar un poquito mate ok yo me gusta utilizarla en toda la cara para que te quede más mate pero eso es solo de gustos ya es depende de ti de tus gustos solamente que este esponja agarra bastante producto eso sí bastante producto este polvo no tiene aroma a nada muy bueno te deja la piel como que más es de porcelona y también es económico le sale como 4 o 5 dólares yo lo agarré en línea en este crompro siguiente paso vamos a pronunciar el rostro voy a utilizar esta paleta de la marca Azz Beauty o Azz Beauty no sé cómo se pronuncia disculpas mis pronunciaciones pero no sé las pronunciaciones en el otro idioma voy a utilizar este como más claro utilizar esta brocha ok y vamos a contornear el rostro ok y pelo estoy tomando el más claro ok y ese es de gustos como te gusta más oscuro y todo el contorno y es de gustos un poquito ahí está poner en la nariz para que se te vea más aperfilado tu nariz ahí está ya está empezando el calor ok voy a quitar el polvo que había quedado voy a poner un poquito de polvo voy a quedar bien empolvada para que se vea más el oh my goodness me eché mucho ok pescado empanizado ok vamos a seguir ahora con el los ojos la parte interior de los ojos y vamos a utilizar esta es bastante perfecta para hacer la parte inferior de los ojos y para eso voy a estar utilizando igual este tono a como verde agua o algo así es que está bastante pequeñita la brocha y tiene bastante precisión para la hora de la hora de esta parte de los ojos que es un poquito más complicado y gracias por estar aquí y gracias por estar aquí a cada uno de ustedes que están aquí gracias ahí está muy bien voy a agarrar otra brocha para vamos a tomar voy a tomar el tono café este que habíamos tomado también para la externa como para ponerlo en la parte inferior darle una difuminadita ya se vea como que más difuminada y unirlo con la uve externa no hay problema me encantan tus videos gracias no hay problema me encantan tus videos gracias gracias por estar aquí por tu apoyo ahí está ahora sí vamos a quitar el polvo ahí está ya se ve bastante el contorno ya se ve bastante el contorno la parte de los ojos también mi pelo ok ya se ve bastante bien ahora sí vamos a poner también para el lagrimal y vamos a estar utilizando esta brocha esta brocha que es bastante ayuda bastante es como un circulito es de la marca moda y vamos a utilizar esta que se llama enchantress no sé cómo se pronuncia pero es ese tono ok y lo vamos a poner en el lagrimal y lo vamos a poner en el lagrimal está muy bonito el tono voy a poner aquí también está potente el colorcito y lo mismo vamos a estar poniendo este mismo tono en el huesito de la ceja ok igual del otro lado ok y ahí está muy bien ok pero seguimos con el rubor para el rubor voy a estar utilizando voy a utilizar esta de la marca ELF también esta brochita y esta es de la marca Laura Geller es como marmoleado el rubor está bastante bonito no quiere soy yo o no no pinta se ve bastante si, si se ve pero es bastante poquito lo que le gusta más como iluminador porque tiene bastante brillito pero como es marmoleado tiene diferente se ve aquí por eso se ve así ok muy bien muy bien ahora para el iluminador voy a utilizar también esta brucha de la marca ELF y voy a utilizar este de la marca Wonder Beauty ese iluminador me encanta particularmente este de City Lights City Lights no se como se pronuncia pero es ese este ok y lo vamos a estar poniendo en la nariz en el arco de cupido ahí está un poquito aquí este es opcional eh yo lo estoy poniendo solamente porque traigo este tipo de blusa pero es opcional no necesariamente lo tienes que poner tú porque se te da como que más no lo sé pero vamos luminosidad ahí está va a brillar como foco ok ah voy a estar utilizando este es de la marca de um Wet n Well es para labrimar voy a ver si se ve bien este color café yo casi no utilizo correcto los cafés no les tengo mucha fe a los otros colores pero vamos a utilizar este azul voy a utilizar el espejo que tengo en frente voy a usar el espejo que tengo en frente voy a usar el que va a hacer la punta ok 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 ahí está y estamos durando un poquito de tiempo pero se va a ver la diferencia ok voy a estar utilizando el para rizar las pestañas ok ahí va ahí va el otro ojo ahí está y para las pestañas voy a utilizar este de la marca um florax y de delineador voy a utilizar este de de henna henry ok voy a delinear a mi dibujo antes de la máscara de pestañas porque si no me las bajo las pestañas y lo hago esto para que no se vean las pestañas postices que voy a utilizar porque tienen como una bandita transparente y pues que no queremos que se vea que se note la bandita de las pestañas postices este es opcional y es de gustos de cada uno de ustedes ok ahí está este es mi ojo complicado siempre y que me da un poquito más de trabajo ok 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 aquí estoy concentrado por eso no hablo ok ahí está siempre debes de asegurarte cerrar los productos siempre se los digo ok ok vamos a utilizar la máscara de pestañas esta de la marca Lorax Pearl ok ok y es esta está bastante bonito el empaque y tiene la este y tiene la este super gracias ah está bastante corredita la el cepillito o sea cepillar las pestañas ponerle máscara de pestañas ponerle máscara de pestañas ponerle máscara de pestañas ok eso es bueno eso es bueno particularmente a mí no me gusta que me dejen que dejen las pestañas pegadas porque de por sí no tengo y si me quedan pegadas pues se me ven menos ahora voy a poner en la parte inferior si las dejo bastante bien voy a hacer el otro ojo esto deben hacerlo con cuidado porque si es bastante complicado voy a darle una pasadita con la de esta brocha voy a darle una como difuminadita se quita un poquito el color déjenmelo doy un retoque cuesta que se vea un poquito más ahí está ya solamente nos faltan las pestañas y este estoy cerrando un producto aquí y de pestañas vamos a estar utilizando estas ya las he utilizado estas no las he utilizado vamos a probar estas de la marca Kiss ok que no las he utilizado estas estas las puedes conseguir en Walmart ahí está bien Google en Papi estoy peleando ok ahí está son bastante bonitas estas son se ven bastante dramáticas a ver qué tal ok ah dice que las puedes utilizar por 10 veces 10 veces ok muy bien así que no tienen sus pestañas en la primera vez son reusables las puedes reutilizar bastante veces listo 10 veces puedo utilizar una pestaña donde dije para pegar las pestañas siempre utilizo este de la marca Duo y mi pinza y mi pinza también no puede faltar para la sacarse ya y vamos a despegarlas mmm con bastante cuidado para que no se nos vayan a dañar ya despegué una ok la otra ok y saben que no tengo mis tijeras aquí en la mano ok ok se me pasó otra vez las tijeras así que ahm déjenme checo a ver si puedo a ver qué tan grandes están se por qué se tienen que recortar mmm con 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 tienen el la punta como bastante están bonitas ok no están ni tan grandes están normales ok no ocupo ni recortarlas ok pero pero sí la punta que tiene ahorita regreso voy por mis tijeras ya regresé aquí están mis tijeras tienen como un puntito no sé si alcancen a notar pero aquí tiene un poquito de plástico y esto se lo tienen que cortar porque si no te va a estar calando las ojo en tu párpado en tu párpado ok 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 listo ahora sí vamos a ponerle pegamento siempre es recomendable cortarle eso porque si no te puede estar calando tu ojo y es algo súper súper incómodo y están muy bonitas las pestañas y ok según yo ya había tenido todo a la mano pero se me olvidaron las no tenía pensado utilizar estas otras pestañas pero es bueno probar diferentes productos así se ve la pestañita vamos a pegarla el lado más largo siempre es para la orilla de tu ojo ok siempre a las orillas hay veces es un poquito más complicado para que se peguen cuando están recién sacadas del empaque hago esto para que se peguen con las mías ok se vean más como que más pegaditas no se vea como que trae doble pestaña ok solamente con mucho cuidado porque te puede lastimar el ojo ok ahí está ahora sí muy bien vamos con la otra aquí se ve la diferencia un ojo y el otro se ve más largo este que este se ve redondo ok vamos con la otra igual hay que cortarle las orillas porque tiene el plastiquito donde se ok si no eso te va a estar calando el ojo ok es que le estoy dando como que una aflujadita aquí para que a la hora de pegarlas como que estén más fácil voy a ponerle el pegamento pero ahí están como muy tiesas ok y ya casi vamos a terminar ok pegarla agarrarla con la pinza y ahora sí es la hora de pegar espera que pasen unos segunditos te está quedando súper gracias y ya casi vamos a terminar vamos a ver el resultado ok ok con estas pinzas son bastante fácil para utilizarlas pegar las pestañas si tú eres primeriza apruebalo con la pinza esta te ayuda mucho para para pegarlas yo antes no me hallaba ay se pegó en la pinza ok no me hallaba con las manos no pero ah tuve que con una la pinza y ya fue un poquito más fácil ok ahí está ok ok con ok con ya está ya está ya está un poquito como pegajosa por eso la pestaña wow ok ahí está se oye en el ruido eso el paletero que está pasando por aquí por mi casa ahorita ya tenía bastante que no grababa cuando pasaba ya pasaba el paletero ajá por si oye el ruido del paletero si oye el ruido del paletero ajá ajá ok ok ahí está voy a estar utilizando voy a estar utilizando el delineador negro este para marcarle un poquito aquí lo de la línea del ojo para que no se vea tanto la pestaña en postiza ahí está pero si así bien no eres bien 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 hay esto lo hago para asegurarme que queden bien pegadas, ok? ya están pegadas ahora sí de la vial voy a estar utilizando voy a estar utilizando este de la marca Apple, ah no lo sé, pero es este Apple creo que se llama es un tono bastante nude este no es mate, es cremoso y no va a estar utilizando ahí está es bonito el tono, súper ok, vamos a quitarnos las pizas del pelo y ya solamente vamos a estar poniendo el fijador de spray voy a estar poniendo esto aquí así para que no se me voy a ponerme el fijador ok ya casi vamos a acabar ok ya solamente lo último que hago es lo de la esponja y para terminar ok y así terminó el maquillaje ok y así terminó el maquillaje con la paleta esta Battle London es esta ahí está bastante neutral los colores le puse un labial bastante claro para que no hiciera tanto como ya tenemos bastante cargadito los ojos del color azul, verde y eso pues ya hagan un poquito menos en contraste con el labial no se vea tan marcado y pues la verdad me ha gustado la paleta son muy bonitos los tonos este pues de los swatches ya vieron que creo que no es necesario este los únicos productos el único color que no utilicé fue este que se llama Queen fue el único que no utilicé pero en así fue todos los que los demás todos los utilicé y por las pestañas creo que están bien no están bastante por laditas se ve bien pues ya terminamos espero les guste el maquillaje y pues nos vemos hasta la próxima no olviden este apoyarnos por ahí en YouTube me pueden encontrar igual que aquí danimico85 y en Instagram me pueden encontrar como danielc torres ok y pues creo que sería todo muchísimas gracias por el apoyo y pues nos vemos hasta la próxima hasta los dos bye